Y luego es que no hablamos los hombres del multiorgasmo ni del orgasmo. Bueno, sé tú, pero yo con mis amigos no hablo. Ahora estoy haciendo el esfuerzo. Cuando hablo con amigos les digo, mira, mi vida sexual está mejor o está peor, pero en general, no sé, tú hablas con tus amigos de tu vida sexual. En general, no. Sí que es verdad que a lo mejor siendo un poco más jovencito cuando conoces a alguna chica en plan así esporádicamente, entonces os explicáis cómo ha ido. Con algunos amigos del pueblo que son, desde que nos conocemos desde pequeño, yo diría que hay dos o tres que nos podemos compartir las cosas sin filtros, ¿no? O algunas veces, o sea, sin vergüenza decir, guau, pues es que esta tía me ha hecho esto y ha durado dos segundos porque no podía, o sea, eran todo fuegos artificiales en todo momento, ¿no? Y esto se comparte en el sentido de como muy abiertamente, pero sin la labor esta de vamos a indagar ahí qué ha pasado o vamos a indagar ahí la propia parte física o más espiritual de la propia experiencia, ¿no? Entonces, sí que en general yo creo que no se habla tanto como esto. Y en general, la mayor parte de las veces, los hombres cuando hablan del sexo es para jactarse, para decir lo guays que son, o si realmente hay un problema y una disfunción, pues para quejarse. Pero hay, o sea, para mí hay una, esto lo hablaba el otro día con Nuria Coy, que ya la conoces, que hicimos el keto show y estábamos allí delante de mil personas, o sea, una cosa bastante psicodélica y me preguntó en qué estaba interesado ahora y le dije, pues en el orgasmo masculino. Y ella me dijo, ahora no es vuestro momento, porque ahora es el momento del orgasmo de la mujer, porque vosotros los hombres ya habéis tenido, y dije, espera, espera, o sea, ¿cómo que hemos tenido nosotros? También estamos anclados en todo de creencias y en muchos, bueno, en muchos, no sé si llamarlo estigma, no es un estigma, pero estamos anclados en muchas reglas que las cosas son como son. Y siempre nos han dicho, pues que el orgasmo, o siempre hemos creído que el orgasmo y la eyaculación es lo mismo. Y esto al final también es una cadena en la que tenemos que sacarnos, independientemente de que ellas también tengan que explorar más su sexualidad. Pero es que además yo creo que es sinérgico. Claro, si el hombre asocia eyaculación y orgasmo y se corre en 30 segundos, para la mujer poco espacio hay para explorar el multiorgasmo. Si el hombre tiene la capacidad de tener varios orgasmos, pues es el momento que también la mujer tendrá más tiempo para poder disfrutarlo. Entonces yo creo que hay una sinergia allí, ¿no?